Porque todo es mentira ¿Cómo viene el tiempo para esta semana? Contanos Bueno, este... No sé si decir complicado o no Al que le guste el verano Estamos viviendo un excelente verano Ajá Y lo vamos a seguir viviendo Así que tuvimos, este... Bueno, días atrás Temperaturas máximas de más de 30 grados Y solo dos días Que fueron el 12 y 13 pasado Con temperaturas por debajo de 25 Pero que duraron muy poco Porque si nos fijamos hoy Ayer teníamos una máxima de 25, 26 grados Y hoy pisamos los 30 O pasamos los 30 Con sensación térmica En 24 horas Y lo que viene, si me permitís Es más o menos parecido, ¿no? Así que se viene calor Mucho calor A ver, contanos en detalle ¿Cómo se viene? El mañana martes Tenemos 17 de mínima 34 de máxima Soleado, viento del norte Ya en aumento de la temperatura El miércoles 16 Tenemos 36 de máxima 19 de mínima Mayormente soleado, viento Viento del norte Viento fuerte del norte De 34 kilómetros por hora promedio Para el jueves tenemos 35 de máxima 19 de mínima Digo, el primero a la máxima Corresponde decir primero a la mínima Pero como para que pensemos un poquito De estos niveles térmicos Soleado, vientos del norte También con intensidad parecida A la que nombré anteriormente De 30 a 30 y pico 33 kilómetros por hora Concretamente Para el viernes Tenemos 36 de máxima 18 de mínima Soleado, viento del norte Para el sábado Viento del norte Nublado 32 Bajo un poquito Por lo nublado, ¿verdad? 32 de máxima 18 de mínima Y el domingo Habría una rotación Del viento al sur Con una ráfaga De 30 kilómetros por hora Con una disminución De temperatura No sabemos si esto va a ser A la mañana o a la tarde Probablemente sea a la tarde Pero después se adelante Con algunas tormentas Con un 65% De precipitaciones Y chaparrones Para luego el lunes Seguir nublado Y bajar un poco más La temperatura 25 grados de máxima 12 de mínima Pero después Hay una tendencia De nuevo a la suba Así que Esta semana Bastante calor O sea que en la semana Viene calurosa Y ya se empieza A apaciguar un poquito Durante el fin de semana Más o menos Lo que ocurrió Este fin de semana Algo así Algo así Quizás con un poquito Menos de precipitación ¿No es cierto? Pero bueno Habría que estar atento Si esto del domingo No se adelanta el sábado Por ejemplo Con el pronóstico De corto plazo Bien Y el fin de semana No hubo tantas tormentas Como se esperaban Por allí O según lo que anticipaban Algunos pronósticos Por lo menos en Villa María No Claro En Villa María No Si Si Este Sabemos de Río Cuarto Que hubo piedra De zonas por acá Cerca Truria Por estos lados Hubo algunos chaparrones Intensos Pero Villa María No fue tan Tan intensa Como por ahí Pensábamos Que lo podía ser Bien Hernán Tenemos un par de minutos Para hablar Sobre unas plantas especiales Y una vegetación Bastante particular Sí Digamos Estamos muy Muy habituados A El uso Y la presencia De enredaderas En En los jardines O De plantas Que intentan Que se yo Ejemplo El potus Que es el más común Que intenta Extenderse Digamos Y buscando Y ganando espacio No solamente Con su tallo Fijo Estático Sino También flexible Y en realidad Para decir Que estas plantas Enredaderas Son en realidad La consecuencia De un avance De una especie Que ha logrado Transformarse Durante cientos De años Necesitando Desarrollar Nuevos métodos Digamos Para poder subsistir Porque justamente Buscaban luz Entonces A raíz de eso Es que La forma De adaptarse Al medio Que uno lo cuenta Muy rápidamente Era creciendo Y además Buscando altura Así que bueno Un poco Por ese lado Es que Existen Con el paso De los años Se fue dando Esto Algunas Enredaderas Que pueden ser Tanto de interiores Como de exteriores Y que también Son bastante Digamos Gradables En algunos casos Como plantas Ornamentales Y demás Que en esta época Por ahí se ponen En los jardines O en el interior Y las otras Son las lianas Que no solamente Son las enredaderas Comunes Sino las que ofrecen Resistencia Pero ya más A nivel Selvático Y acá es difícil Encontrarlas Pero bueno Básicamente eso Como para tener En mente Estas plantitas Y Cómo influye La luz Del sol Pero en cuanto A la necesidad De la planta Así que bueno Básicamente Ese era el comentario Muy bien Enredaderas Que quedan bien Y muy bien Para esta época Visualmente Son muy atractivas Y por supuesto Cumplen Diversas funciones Gracias Hernán Como siempre Buena semana Nos reencontramos el lunes Muy buena semana Un abrazo Un abrazo Hernán Alassi Director del Centro Universitario Medio